Muy buenas amigos, muy buenas amigas, aquí estamos de nuevo en Cryptoverso y hoy te traigo algo que es completamente fantástico porque de verdad todavía estoy entusiasmado de haber visto los resultados de este pequeño experimento que he hecho y te voy a traer una forma completamente nueva de hacer dinero en la cual, pues bueno, la inversión es nada y si normalmente con el tema de las inversiones y criptomonedas, pues bueno, siempre hacemos muchas inversiones, traemos temas de inversiones, pero esta vez ha sido tan fácil y tan mecánico y tan seguro que todavía me resultaba raro que fuera verdad. Por lo tanto, lo he experimentado en mis carnes, he hecho absolutamente todos los pasos hasta retirar el dinero a mi cuenta bancaria y he visto que no era un scam, era real, realmente tenemos una aplicación con la que podemos generar dinero y no poco, hablamos de que se pueden generar hasta 1500€ al mes. Yo lo voy a intentar, voy a seguir, pero te voy a explicar paso por paso primero lo que he conseguido y luego te voy a contar cómo hacerlo. Así que no te pierdas este vídeo, dale like, suscríbete, dale a la campanita y déjame algún comentario en el caso de que tengas alguna duda que te quede después de haber visto este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos, lógicamente, una cuenta en esta plataforma. Aquí abajo tienes un enlace en la descripción donde a través de él vas a poder conseguir una acción completamente gratuita. Van a estar, según la aplicación, la acción que te va a tocar va a ser entre 10€ y 250€, que son unos 12$ y 280$ aproximadamente. Eso sí, si lo haces a través del enlace vas a tener esta acción. Aquí tienes la mía, que es de Walt Disney y me han dado 127€, que son unos 140$ aproximadamente. Eso es lo que me ha tocado a mí, pero te puede tocar desde 10€ hasta 250€. Pero es que esto no es todo, porque podemos sacar mucha pasta con algo que es súper sencillo de hacer. Yo he conseguido hoy 100€, pero te voy a explicar cómo. Es muy fácil. Aquí tienes una opción que es que invita ahora mismo a un amigo y tienes 50€ de recompensa. O sea, piensa, por cada persona que entre en la aplicación a través de tu enlace de referido, ya conozcas a una, dos o tres personas que le interese, pues vas a ganar 50€. Yo los he recibido y los he sacado a mi cuenta y todo ha sido correcto. Parecía que había algunas webs donde decían que era falso, pero te voy a explicar el porqué, porque he indagado en el tema y la verdad es que no hay nada de falso en esto. O sea, es 100% verdadero. Lo único que es un poco más engorroso es tener que crear la cuenta, tener que dar tus datos y además tienen que validarlos. Eso es lo único. Pero no es mucho más complicado que abrirse una cuenta en Binance o en cualquier otro exchange. Concretamente, Trade Republic de lo que va es de acciones. Tenemos prácticamente a todas las empresas que están en bolsa, si no por decir a todas, y podemos invertir en ella comprando las acciones. Exactamente igual que cualquier otro valor, como podría ser cualquier otra criptomoneda en la cual invertimos a través de otros exchanges. En este caso son empresas en lugar de criptomonedas, pero bueno, eso a nosotros no nos importa, porque solamente tenemos que hacer un depósito mínimo de 10€, que son 12$. O sea, es súper fácil. Una vez tenemos validada la cuenta, hay a quien le han tardado 15 minutos en validarle la cuenta y hay a quien le ha tardado dos días. Pero bueno, tú por eso no te preocupes, porque al final siempre las acaban validando y no te dan ningún problema. Lo más importante es que los datos que pongas sean correctos, léetelo todo, yo me lo he leído todo. Es muy importante la persona a la que invites que realice ese depósito de 10$, porque con ese depósito va a poder comprar alguna de las acciones que están disponibles en el market y va a poder también beneficiarse de que esa acción pueda subir o bajar, aparte de la que le van a regalar. Y luego esa persona a su vez podrá también decirle a alguien que si quiere unirse dentro de 3Republic y ganará 50€, que son 60$ por la cara. O sea, es que te dan los 60$ en el momento, en el instante en el que compren una acción con los 10€ que han depositado. Además te traigo una pedazo de acción que tienes que comprar aquí, porque vale nada. O sea, mirad lo que está. Estamos a 91 céntimos de euro, apenas a un dólar. Y fijaos la gráfica que ha tenido en el último mes. Si os fijáis bien, es que está a punto de caramelo para que pegue una explosión hacia arriba. Así que si no tardas mucho y te interesa, puedes entrar aquí. También he comprado otra en SP500 Information Tech USD, que también está en una posición muy buena. También he comprado otra en DeFi Technologies, que están a 2,40€, aproximadamente unos 3$. Y están ahí, ahí, que puede dar otra explosión hacia arriba. Y también tengo otra genial que se llama Electric Driving Tech, que está a 7,29€. Cualquiera de ellas es una muy buena opción. Son las que yo he invertido el dinero que he conseguido gracias a los referidos. Y puedes replicar esto, porque yo no sé cuánto va a durar. Desde luego, es una oportunidad increíble, que si conoces a alguien que pueda interesarle solamente por hacerte la cuenta, realizar una compra de una acción y decirle a alguien que saliste, va a ser facilísimo, porque esos 50€, esos 60$, puedes volver a recuperarlos en cuanto con que solamente una persona te refiera, o sea, puedas referir a una persona suficiente. Vas a ganar el dinero que has invertido multiplicado por 5, o sea, es que es algo fantástico. Además, he leído en la aplicación que había gente que decía que cuando retiraban el dinero solamente recibían un céntimo, pero esto no es así. Fijaos porque aquí tengo una foto de cuando recibí el céntimo y es porque sirve para validar tu cuenta. Si os fijáis, te dice tu PUC es y te mandan al banco, te mandan un céntimo para poder enviarte tu clave de PUC para que puedan identificar que realmente esa cuenta bancaria te pertenece a ti y no a otra persona. Es para validar la cuenta. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que con este PUC hay que validar la cuenta. No es que sea un céntimo, es que tienes que validar la cuenta, simplemente. Eso sí, la cantidad de referidos que tenemos está limitada en la aplicación a 30, por eso el máximo que se puede ganar realizando referidos es de 1.500 euros, unos 1.600, 1.700 dólares aproximadamente. Así que si te interesa y te interesa este tipo de vídeos, lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejármelo en los comentarios y darle un buen like para que yo lo sepa y pueda traerte otros métodos y otras formas que utilizo yo para ganar dinero pasivo. Si te gustan también estos temas, solo tienes que hacérmelo saber y continuaremos subiendo este tipo de contenidos. Este vídeo ha sido muy rápido porque poco más tengo que explicar, pero ahora vamos a realizar el sorteo del último directo que estuvimos hablando sobre la explosión que está teniendo ahora Shiba Inu y la verdad que ha sido muy interesante y tenemos mucho que esperar de esta criptomoneda. Y ahora vamos a elegir el ganador entre los 36 comentaristas que ha habido en este vídeo. Y el ganador ha sido Jorge Sauma. Saludos desde México, nos mandaba unos saludos y gracias a eso ha ganado un sorteo en el cual sorteábamos un lote, una tarjeta regalo de Shiba Inu. Enhorabuena Jorge, allá te voy a mandar esto Shiba Inu. Tienes que escribirme aquí abajo en la descripción que te dejo un correo electrónico, escríbeme para ponerte en contacto conmigo y hacerte llegar esta tarjeta de regalo. Pues bueno compañeros, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis cualquier problema de cualquier tipo, contad conmigo, escribidme en los comentarios e intentar ayudaros en la medida de lo posible. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!